Buenos Días Buenas tardes 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 y el poder perfectamente de ir a trabajar, estudiar. Si quieren entretenimiento, diversión, si quieren pasarla bien en familia, ver los mejores programas, pues de igual manera pueden sacar una TV y qué mejor también con todas estas opciones que ustedes le están brindando. O sea, estamos hablando que esto es un servicio demasiado integral en el cual les permite a todos los nicaragüenses aprovechar en toda esta semana estos grandes descuentos, abocarse a cualquiera de los centros de atención de nuestros amigos de Claro y desde ya hacer partícipe de ellos, porque son de... ¡Oy, mi, esto es apenas noviembre! Y en diciembre ustedes van a tirar la casa por la ventana en su totalidad. Siempre, siempre, siempre traemos grandes promociones, grandes descuentos para todas las familias nicaragüenses. Ahorita tenemos esta gran semana, por supuesto vienen muchísimas más promociones, muchísimos más descuentos que ustedes pueden aprovechar. Así que les invitamos siempre a que estén pendientes de todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Claro Nicaragua en todas las plataformas, ahí ustedes pueden hacer sus consultas, sus preguntas, también pueden acercarse a todos nuestros centros de atención al cliente y también es importante destacar que en esta semana del Red Week también pueden hacer sus compras a través de la tienda en línea de Claro con descuentos. Entonces, esta es una oportunidad que ustedes no pueden desaprovechar para que renovemos nuestros equipos y que los nuevos se nos note. En otras palabras, usted puede pagar en efectivo, puede pagar en tarjeta, usted no se preocupe, usted puede adquirir cualquiera de estos servicios con nuestros amigos de Claro y también puede aprovechar todos estos descuentos que están en los centros de atención, también están desde la plataforma donde usted puede hacer sus compras y significa que usted puede adquirirse en cualquier rincón del país, usted no tenga ningún inconveniente desde ya, aproveche porque esta promoción está desde ayer hasta el domingo. Así es, desde el día de ayer arrancamos, tenemos hasta el domingo para que ustedes se acerquen a nuestro centro de atención al cliente, estamos ubicados a nivel nacional, en todos los departamentos usted va a encontrar un centro de atención al cliente de Claro y ahí los vamos a estar esperando por supuesto con los brazos abiertos para brindarle el mejor servicio en telecomunicaciones del país. Y la variedad de acciones que ellos le ofrecen es inigualable en diferentes móviles y también en todos los servicios, ya escucharon perfectamente en lo que es todo, bueno, obviamente en la parte del plus, la computadora, la televisión y esto obviamente vamos en el servicio que te ofrece Claro para que usted tenga internet, tenga cable en su hogar, qué mejor con toda la cobertura que estamos viendo. Y me encanta esa variedad de acciones porque le está dando la oportunidad a cualquier persona del poder perfectamente cambiar, renovar o adquirir un nuevo equipo gracias a nuestro ambiente. Claro, oíme, para poder ir al centro de atención solo vas con tu cédula. Así es, solo con nuestra cédula de identidad usted se acerca a nuestro centro de atención al cliente y le estamos esperando con los brazos abiertos. Tenemos una gran variedad de opciones con distintos precios. Tenemos precios súper económicos para que usted pueda adquirir o renovar su equipo. Tenemos equipos de todas las camas también disponibles en esta semana de descuento. Así que no lo desaprovechemos en este Red Week de Claro. Usted puede renovar su equipo, aprovechar estos grandes descuentos del 50% de descuento. Si usted quiere renovar su equipo en prepago, hasta un 70% de descuento. Si usted renueva o adquiere su plan postpago con equipo incluido. Y, por supuesto, pueden renovar sus televisores o sus computadoras. Si ya son clientes de Claro Hogar, pueden adquirirlo con una cuota adicional a la renta mensual de su servicio. Entonces, tenemos el combo completo para todas las familias nicaragüenses. Si usted trabaja, si usted estudia, si usted es en casita, disfruta en familia, también perfectamente lo puede hacer a renovar todo su equipo. Las computadoras son algo súper esencial para quienes estudian, para quienes trabajan. Entonces, también esta es una bonita oportunidad para que renovemos estos equipos. Ya el próximo año escolar también ya se acerca. Entonces, si queremos aprovechar desde ya a comprar la computadora, lo podemos hacer en esta semana de descuento que tenemos en el Red Week de Claro. Y me encanta porque también premio en la fidelidad de todos los clientes de Claro. Entonces, usted tiene, obviamente, todas estas opciones para poder perfectamente ser partícipe. Desde ya, abocate al centro de atención de Claro más cercano a tu hogar o ingresas en el sitio web y puedes hacer compras en línea para poder aplicar a cualquiera de estos descuentos. De igual manera, a cualquiera de estos productos. Ya escucharon, solo con su cédula. Y usted puede perfectamente ya cambiar totalmente todo lo que usted requiera en tecnología. Gracias a nuestros amigos de Claro. María Mercedes, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y reiterarles a todas las familias nicaragüenses a que nos visiten a nuestros centros de atención al cliente, donde tenemos una gran variedad de productos y servicios que se acoplan a las necesidades de comunicación y conectividad de todas las familias nicaragüenses para que estemos conectados con el mejor y más rápido Internet de todo el país. Así es. Nosotros tomamos una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Ya volvemos. Gracias a todos. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni